Buenas noches, iniciamos la clase número 27 y vamos a revisar ahora uno de los retos que teníamos pendiente. Este es el reto 13, en el que nos piden que dibujemos un triángulo cualquiera y luego construyamos un triángulo que tenga el doble de perímetro. De lo que se ve la figura son triángulos semejantes. Entonces como primera acción debemos construir un triángulo, luego un segundo que tenga el doble del perímetro y luego otro que tenga el triple del perímetro y averiguar cuál es la relación de las áreas. Como vemos son triángulos semejantes, como les decía. Entonces comencemos. ¿Quién me cuenta qué características tienen los triángulos semejantes? Hasta que investiguen. Fabiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos empezando y vamos a resolver, como les decía, el reto número 13. Necesitamos dibujar un triángulo y luego triángulos semejantes. Si son los mismos lados no son semejantes, son igualitos. La misma área no. Revisen. Si no se acuerdan bien, consulten en internet. Hasta eso vamos a iniciar dibujando un triángulo cualquiera. Entonces iniciamos dibujando un triángulo cualquiera. Tampoco el mismo perímetro, no adivinemos. Ponemos botón derecho y yo voy a quitar, una vez que dibujo el triángulo, voy a quitar los ejes porque me van a estorbar el momento de trabajar. No, tienen que tener dos lados proporcionales y el ángulo que comprende los dos lados tiene que ser el mismo. Entonces vamos a dibujar ahora dos triángulos semejantes, tres triángulos semejantes y nos alcanza el tiempo. Comenzamos dibujando un triángulo inicialmente. Traten de que no sea rectángulo ni equilátero para que sea un triángulo cualquiera. Entonces nos vamos a polígono, trazamos tres puntos y nos va a aparecer los lados A, B y C. Muy importante que identifiquen los lados para luego ver qué lados se van a duplicar. ¿Tienen ya dibujado el triángulo? Entonces, si tienen ya dibujado el triángulo vamos a calcular el perímetro. Y le vamos a poner, perímetro 1 va a ser igual a A más B más C. Les escribo, perímetro 1 va a ser igual a A más B más C. Ustedes tienen que fijarse que mis lados del triángulo son A, B y C. Ahora, para trazar un triángulo semejante, lo que vamos a hacer es mover mi triángulo de manera de que sea fácil graficar y voy a trazar una línea recta que pase por el punto A y por el punto B. Esta línea recta me va a servir solo de referencia. Entonces, me voy a poner sobre la recta propiedades y por el momento le voy a cambiar el estilo que no sea una línea continua, sino que sea una línea de puntos. Cuéntenme, ¿están hasta ahí? Calcularon ya el perímetro, tienen dibujado de lado, y tienen dibujada la línea recta. Esto de aquí es bastante fácil. Joseph, Melanie, Fabiana. Joseph ya tiene. No quisiera que se vayan atrasando. Confirmen, por favor, si tienen ya dibujado. Listo. Vamos ahora a seleccionar un punto sobre la línea recta. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Entonces, colocamos un punto sobre la línea recta que para mí va a ser el punto D. Y quiero ahora un lado que sea el doble del lado C. Tomen en cuenta que para mí el lado C es el lado que está en la línea recta. Si para ustedes tienen otro lado, me confirman, ¿sí? Entonces, para mí el lado C van a tener que cambiar la recta nada más. Entonces, el valor de C en este caso es de dos unidades. Entonces, yo voy a trazar un nuevo segmento. Entonces, coloco segmento, punto extremo y número de longitud. Me voy a entrada y en entrada coloco segmento. Acuérdense que cuando yo comienzo a escribir me asoma la ayuda en la parte inferior. Entonces, coloco segmento, punto extremo, longitud. El punto extremo para mí es el punto D. Tomen en cuenta que la D tiene que ser mayúscula. Y la longitud va a ser el doble del ángulo, el doble del lado C. Entonces, le pongo 2 por C. Y con esto debe aparecerme un nuevo segmento. Me dice entrada no válida. Debe ser porque no le estoy dando un valor al segmento. Cuéntame, Melanie, ¿hasta dónde llegaste? Para repetir. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Les decía que se... Ábrete un GeoGebra nuevo y... Y... Hasta polión no te entiendo. Melanie, vuelve a escribir bien. Hasta eso, Emilio abre un nuevo GeoGebra, dibuja un triángulo. Un triángulo cualquiera. Y... Para dibujar un triángulo cualquiera, te vas a polígono. Y seleccionas la primera opción, que es polígono. Trazas tres puntos y ahí dibujas el triángulo. Esto ya lo saben perfectamente. Luego de trazar el polígono, trazan una línea recta que vaya por A y B. No se... No te trace, es Melanie. Luego se pone en botón derecho, propiedades en la línea recta, porque solo me va a servir de referencia. Y cambiamos en propiedades, nos vamos a estilo y cambiamos en vez de línea fija, de un solo trazo a línea de puntos. Luego, en cualquier parte de la recta, ponemos un punto D. Entonces nos vamos, objeto, punto en un objeto y colocamos el punto D. Y ahora queremos desde el punto D trazar un segmento que sea el doble de la longitud del lado del triángulo, que está sobre la misma recta. Entonces voy a poner E. Utilizo E porque la línea recta es D. Entonces no puedo repetir D. Y pongo segmento. Cuando comienzo a escribir segmento, me aparece la ayuda en la parte inferior. Selecciono segmento. Me dice que tengo que poner el punto extremo. Porro punto extremo, coloco D, que es mi punto extremo. Y la longitud le coloco el doble del valor de mi línea recta, que en mi caso es la C. Y una vez que tenga esto, el momento que le doy ingresar, se me va a aparecer una nueva línea recta, un nuevo segmento E que vale exactamente el doble de C. Les voy a escribir aquí. E igual a segmento, el punto D. Tienen que fijarse que estén con los mismos puntos que yo tengo. Y el tamaño va a ser 2 por C. Tienen ya todos hasta el segmento. Emilio sí, Joseph sí. Perfecto. Ahora, como necesito conocer el ángulo que forma la línea C con la línea B del triángulo, me voy a ángulo y busco ángulo, punto B, punto A, punto C. Y me aparece el ángulo alfa, que en mi caso vale 41,86 grados. Ustedes van a tener valores diferentes porque son gráficos diferentes. Una vez que ya tengo calculado el ángulo alfa, tengo que en el otro segmento trazar el ángulo alfa. Entonces me voy ángulo dada su amplitud, punto E, punto D, y me pregunta la amplitud. Por default me sale 45 grados. Me voy a la ventana derecha para poner el símbolo, selecciono alfa y sentido antihorario. Y me aparece el punto E'. Y con esto ya voy trazando el ángulo de este triángulo semejante. Vuelvo a trazar una recta. Me voy a recta, trazo una recta que pase por el punto D y por el punto E'. Esta recta también me va a servir solo de referencia, botón derecho, propiedades y le pongo como línea de puntos para que no me estorbe. Luego. ¿Listo? ¿Listo? Cuéntenme, ¿tienen ya? ¿Tienen trazado ya el ángulo? ¿Obtuvieron los ángulos y tienen ya trazado el ángulo? ¿Yosep? ¿Yosep? ¿Sí? ¿El resto? ¿El resto? Emilio, sí, ¿qué pasó con el resto? Vamos, les repito rápidamente Trazamos el segmento D De un tamaño, el doble del segmento C Con esto me aparece el punto E y D En el segmento Calculo el valor del ángulo Que está entre el punto B, A y C Luego voy y trazo el mismo ángulo entre E y D Y trazo una línea recta Que pase por D y E' Ahora lo que tengo es que trazar Un segmento que sea el doble de B Entonces voy a trazar con un círculo Para lo que pongo Radio 1 Igual a 2 por B Les voy a escribir Radio 1 Igual a 2 por B Y una vez que tengo el radio Voy a trazar un círculo Una circunferencia Con centro y radio Centro en D Y el radio igual a radio 1 Y voy a tener un punto de cruce Entre la circunferencia Y el segmento de recta que tracé Entonces Punto de intersección Entre la circunferencia y el segmento Y la recta Que pasa por el punto D Y luego como la circunferencia ya no me sirve Me pongo botón derecho Y le quito mostrar objeto Y con esto Yo ya tengo el punto D Y ahora voy a trazar un polígono Quisiera que me confirmen Ya tienen el punto D El punto F Perdón O sea trazan el radio Ya Una vez que ya teníamos el ángulo Te repito Joseph Una vez que ya teníamos el ángulo Si Tú me habías dicho que ya tenías el ángulo Entonces Pones radio 1 Igual a 2B Porque quiero ahora trazar una línea recta Que sea el doble de B Si Para que mi triángulo sea semejante Estoy configurando Proporcionalmente los lados Si a CL O sea es del doble de C Este nuevo segmento Tiene que ser el doble de B Entonces ya tengo Radio 1 Igual a 2B Y luego me voy a circunferencia Circunferencia Centro y radio Pongo el centro en D Y cuando me pide radio Le escribo radio 1 Igualito que escribí En la vista algebraica Igual al valor que está en la vista algebraica Con eso se dibuja una circunferencia Si Yo en este momento le había ocultado la circunferencia Ya la voy a volver A colocar Entonces Nos aparece una circunferencia Que se cruza con la línea recta Que habíamos trazado entre D y E Entonces me voy a punto de intersección Y el punto de intersección entre la circunferencia Y la línea recta Va a ser Mi lado del triángulo Como la circunferencia no la necesito más Pongo botón derecho Y aplasto mostrar objeto A que se desaparezca Cuénteme Hasta ahí obtuvieron el punto F Si Joseph no te entendí Si Fabiana Se espera un número Revisa Que hayas descrito bien Que hayas descrito Radio 1 Igual A 2 por B Si Y Cuando aparece el radio Tienes que escribir igualito Radio 1 Y ahí ya te aparece la circunferencia Cuéntame si ya te salió Perfecto Obtén el punto de intersección Y con el resto Vamos a trazar El nuevo polígono Entre el punto D El punto F El punto E Y el punto D Y tenemos ya Dos triángulos El uno que es semejante Al otro Lo que tengo que ver es ahora Si el perímetro De este segundo triángulo Es el doble Del perímetro Del primer triángulo Que era lo que me pedían Y tiene que ser el doble Porque son semejantes Y todos los lados son el doble Entonces pongo Perímetro Dos Es igual Tienen que fijarse bien Las rectas que se encuentran En el Segundo triángulo Para mi es D guión bajo uno Cuando les aparece D uno Se escribe D guión bajo uno Más E guión bajo uno Y más F guión bajo uno Ustedes tienen que fijarse Bien En las letras Que les aparece En su gráfico Les voy a copiar Cuando aparece En GeoGebra D subíndice uno Se escribe en entrada D guión bajo uno Y si nos fijamos En la vista algebraica El perímetro Dos Es exactamente El doble Del perímetro Uno Y esto es lo que nos pedía El ejercicio Averiguar Cuando trazo Dos Triángulos Semejantes Averiguar Cuál es la relación Entre las áreas Donde dice Polígono uno Es realmente El área Del polígono uno Voy a cambiarle El nombre Me voy a propiedades Y en vez de ponerle Polígono uno Pongo Área uno Y en donde dice Polígono dos Coloco Área dos Simplemente Para indicar Que es El área Del triángulo Y fácilmente Me doy cuenta Que el área dos Es cuatro veces El área Uno Si está claro Si le salió Tienen que tomar En cuenta El perímetro dos Tiene que ser Exactamente El doble Del perímetro uno Y el área dos Tiene que ser Exactamente El doble Del área Uno Perdón El área dos Tiene que ser Cuatro veces El área Uno Lo otro Ya es solamente Mecánica Si tengo que hacer Un triángulo Que sea Tres veces Más Que tenga Tres veces El perímetro Del primer Triángulo Tengo que hacer El mismo procedimiento O sea Voy Busco un punto En un objeto Le coloco El punto En cualquier lado De la línea Recta Luego Coloco Veo que ahorita Yo ya tengo Los segmentos D F G Me parece Que el H No lo tengo G si lo tengo H Me parece Que no tengo Entonces pongo H Igual Segmento Punto Extremo En este caso El punto Extremo Para mi Es Perdón Es G Y el valor De la longitud Va a ser Tres Por C Y ya vemos Que se dibuja Voy a achicar Un poco Mi pantalla Voy a hacer Un zoom Para que se vea Y luego Seguimos Todo el procedimiento Exactamente Igual que hicimos En el caso Del doble Hacemos Con el triple Y Eso es Todo el ejercicio Bueno Parte del ejercicio Luego Tenemos Si está claro Ahí No tienen Preguntas Hasta eso Vamos a leer La segunda parte Porque dice Puedes construir Esto de manera Que sean Semejantes Al inicial Ya vimos Que si Ya vemos Cuál es la relación Entre las áreas Y Nos pide Que construyamos Dos triángulos Que no sean Semejantes Al inicial Si Entonces Como hacemos Un triángulo Que no sea Semejante Y eso es Más fácil Todavía Para comenzar La segunda parte Que no tengamos Un triángulo Semejante Quisiera Que me confirmen Si están listos Si están listos Si me entienden Listo Joseph Listo Fabiana El resto Listo Vamos a hacer Una cosa En mi caso El perímetro Uno Vale Nueve coma Uno Si Entonces Voy a trazar Una línea Que tenga Más o menos Dos coma Cinco Centímetros O dos coma Cinco Unidades Si Ustedes Fíjense En el perímetro Que tienen Y tracen El valor De una línea Que sea Más o menos Cercano A la tercera parte No necesariamente Tiene que ser Igual a la tercera parte Pero más o menos Cercano a la tercera parte Entonces Para trazar Este segmento Me voy a segmento De recta Y trazo Un segmento Aproximadamente De tres unidades En este caso Mi segmento Mide 381 Le podría dejar Ahí Sin problema Le voy a Bajar A 350 Seleccionamos El punto J Lo movimos Un poco Y le voy a Poner En 350 Si Obviamente No puede ser Más grande Que el perímetro Si Entonces Trazamos Una línea Tomando en cuenta El valor De mi perímetro Ah Tenía que hacer El valor Del perímetro Dos mejor Trabajemos Con el perímetro Dos mejor Entonces Como vale 18 Le voy a poner Más grande A mi línea Mi perímetro Dos vale 18 Yo le voy a Poner 9 A esta línea Cuéntame Joseph 9 15 Dime Joseph Hasta eso El resto Tracemos La línea El área Tiene que ser Cuatro veces El perímetro Si tiene Si está bien hecho Tiene que ser El doble Que el primero Si Si el perímetro No es el doble Es que algo Tienes Mal Si no Si tu perímetro No es exactamente El doble Graba Graba tu Graba tu Tu archivo Y me envías Por mail Para ver Que sucedió Después de la clase Yo le reviso Y te reenvío Hasta eso Sigue atendiendo La siguiente parte Si A los demás Si le salió El doble O no le salió El doble Tiene que ser Exactamente El doble En mi caso Por ejemplo El perímetro Uno Es nueve Uno El perímetro Dos Es dieciocho Coma dos Exactamente El doble Y los triángulos Son semejantes Si ustedes Se fijan En los triángulos El que sean Semejantes Quiere decir Que son Igualitos Si Listo Trazaron ya El segmento De una longitud Cualquiera En este caso Nueve Quince En mi caso Nueve Quince Ustedes Más o menos La mitad Del perímetro Dos Emilio Fabiana Joseph Ya Fabiana Si trazaste la línea Trazamos una línea De un valor Más o menos La mitad Del perímetro Y vamos A trazar Una circunferencia Centro y radio Seleccionamos El un punto De De segmento En mi caso Es del punto I Como centro Y en radio Le voy a poner Un valor De cinco unidades Unidades ¿Qué es esto? Esto es para Trazar un punto Sobre esa circunferencia Que tenga Un radio De cinco unidades Y que va a ser El un punto Del lado Entonces ya tenemos El triángulo Un lado de cinco Un lado de nueve En mi caso Ustedes van poniendo Diferentes valores Si el valor de cinco Es muy grande Si cogeron Nueve y cinco Y es más Que el Perímetro Tienen que escoger Un valor Valores más pequeños No tendrían Problemas Y luego Vamos a calcular Un nuevo radio En este caso Un radio dos Que va a ser igual Al perímetro Dos Menos El lado I Y menos Cinco Tomen en cuenta Que cuando Ustedes van escribiendo Si tienen Bien escrito Por ejemplo Perímetro dos Les va a aparecer En Color Azul Entonces Con esto Ya trazo Un radio dos Les voy a escribir Ahí se me fue Un valor Que está mal Se me fue Una carita feliz Ya les vuelvo A escribir Es porque no Deje los espacios Después del dos Y después de la P Listo Y con esto Voy a trazar Otra circunferencia Pero ahora Centro en J Y con radio Dos Me voy a circunferencia Centro y radio Centro en J Y el valor Radio dos Si es que Le sucede Lo que me pasó A mi Que estas dos Circunferencias No tienen Punto de intersección Eso quiere decir Que El valor de I Estaba muy Grande Entonces Como solucionan Eso O el valor De 5 Estaba muy Pequeño Como solucionan Eso Van Achicando El valor De J Entonces Ahora si Ya voy a tener Estas circunferencias Que tienen Un punto De intersección Entonces Obtengo El punto De intersección Si estuvo Claro la Última parte En mi Caso Mis valores No eran Lo suficientemente Coherentes Y no existe Ningún Triángulo Que pueda Tener Esas medidas Por eso Las circunferencias No se Unían Lo que hice Fue Achicar El valor Inicial Una vez Que las circunferencias Tienen Puntos De cruce Obtengo El punto De intersección Y trazo Un polígono Que vaya De I A J A K Y nuevamente A I Perdón Para que no me Estorben las circunferencias Botón Derecho Y quito Mostrar Objeto Cuando te sale Que tienes que Colocar un Deslizador Es porque Seguramente No colocaste Bien La palabra Perímetro Tienes que Fijarte Exactamente Como escribiste Perímetro 2 Si no te va a salir Un deslizador Por eso es que te sale Deslizador Porque no colocaste Bien La palabra Perímetro Entonces Como ya se imaginarán Voy a tener que calcular El perímetro De este nuevo Triángulo Perímetro 3 Vamos a utilizar Lo van a utilizar Ustedes Para trazar El triángulo Que es el triple De perímetro Del inicial Entonces en este caso Voy a utilizar Perímetro 4 Y va a ser igual A la suma De mis lados En mi caso J Perímetro 4 Va a ser igual Va a ser igual A J Más K subguión 1 Más I subguión 1 Y vemos Si todo está bien El perímetro 4 Tiene que ser Igual Al perímetro 2 Y nos vamos a fijar En el área Y nos vamos a dar cuenta Que ahora que aparece Como polígono 1 Le vamos a cambiar El nombre Nos vamos a propiedades Este de aquí Es el área 4 Y parece como que Fuera 6 veces más El área 1 Si le salió Tienen el área El perímetro 4 Y el área 4 Voy a achicar Los puntos Ojalá me sirva Las rectas Los segmentos Para poder ver En una sola pantalla Entonces tengo Perímetro 4 Exactamente igual Al perímetro 2 El área 2 Es 4 veces Del área 1 Pero el área 4 Difiere Y si yo voy Y comienzo a mover El punto J A cualquier lado Que le mueva Voy a ver Que el área 4 Varía Y El perímetro Se mantiene Constante Si Entonces Solo tiene un valor Fijo el área Cuando Eh Cuando Logran Eh Se me va a cortar La computadora Espérenme en un segundo Por favor Gracias por ver listo, con las justas por cierto estoy haciendo ejercicio con las justas pude traer el cargador listo, si está claro entonces solamente cuando el triángulo es semejante tenemos la relación de áreas de 1 a 4 cuando es el doble en caso contrario la relación de áreas no existe ninguna relación, por eso cuando muevo J el perímetro se mantiene constante el área va cambiando, dependiendo como lo vaya moviendo si le salió o no le salió cuéntame me da la impresión de que a ti no te salió o si te salió listo, ya te voy a revisar yo se ven del correo a Fabiana si le salió y el resto listo este es el reto 13 si ustedes lo terminan por favor termine pongan el texto el texto solo tienen que copiar lo que tienen aquí en el reto y tienen que especificar la solución o sea la solución es que el área del triángulo semejante de doble perímetro es cuatro veces más y tienen que averiguar el área de aquel que tiene tres veces más bueno con esto terminamos quiero solo darles una indicación déjenme grabar por favor no sé si tienen preguntas déjenme grabar lo que hemos hecho